Hola amigos de nuestro canal nicaragüense, ¿cómo están? Un día más saludando a todas aquellas personas que nos ven de diferentes partes del mundo. Muchas gracias por estarnos viendo, porque de esa manera apoya nuestro canal y también así podemos seguir adelante. Hoy estamos aquí por la pista Juan Pablo II. Una de las pistas más posicionadas por diferentes tipos de negocios en la capital de Managua. Bastante abundan en este sector las ventas de automóviles, las ventas de camionetas, carros de todo tipo y de toda gama. Muchas personas nos preguntaban, ¿cuánto anda el costo de una camioneta doble cabina? Bueno, eso va a depender de la marca, modelo y el año. Pero sí, pueden encontrar vehículos perfectamente en buen estado, desde 6 mil dólares hacia arriba. Como les digo, si son camionetas, ustedes ya saben que son más caras. Y yo pienso que en este tiempo se debe estar buscando vehículos que sean bastante ahorrativos. Vamos a hablar aquí a la derecha, a lo que es la pista La Reina, buscando Bello Horizonte. Bueno, porque les digo que si tenemos que buscar automóviles que sean muy ahorrativos. Como sabemos, en todas partes del mundo se está encareciendo lo que es el combustible. Y si queremos ahorrar, si queremos tener aunque sea un poco de ahorro, pienso que tenemos que buscar carros, modelos de vehículos que sean aproximadamente de unos 5 o 7 años de uso. Pero no usar vehículos tan viejos porque estos consumen demasiado también combustible. Y es muy cierto, usted busca un vehículo pequeño que sea ahorrativo con un motor pequeño, también le va a ahorrar bastante combustible. Aquí estamos pasando los semáforos del colonial, ya hemos hecho bastantes videos de este sector. Donde también les hemos mencionado que hay bastantes tipos de negocios. Si usted quiere venir a invertir a Nicaragua, este es uno de los mejores lugares para venir a poner su negocio. Y si usted no es nicaragüense, perfectamente puede venir a poner su negocio en este sector, ya que es uno de los sectores más llamativos de Managua o el colonial. Ustedes pueden ver con su propio ojo la cantidad de negocios que se encuentran en este sector y de todo tipo. Volviendo al tema de los combustibles, yo estuve pensando en algún momento cambiar de automóvil, de coche porque si ya tenía como 30, 35 años. Y yo me quejaba mucho porque gastaba bastante combustible y sigo gastando bastante combustible, sí, porque es un vehículo viejo y todavía no lo he podido cambiar. Porque los requisitos para obtener un crédito en Nicaragua son muy difíciles. Tienes que tener mínimo un salario arriba de los mil dólares. Dar una prima del 30%, del 20% en algunos casos. Y así es que se me ha vuelto un poco complejo. Pero sí he visto que personas que tienen coches pequeños ahorran bastante combustible, lógicamente porque sus motores son pequeños. Algunos motores 800, 900 hasta 700. Y la camioneta que ando yo es un motor 2300. Y esto es de 8 bujías, 8 chisperos. Y esto hace que sea más grande el consumo del combustible. Así es que yo pienso que si sabemos en algún momento cambiar de automóvil por uno más pequeño, uno más compacto. Ustedes deben de saber qué tipo de vehículo buscar porque sí, dependiendo también el tamaño de la familia. A mí me ha resultado una camioneta porque siempre hago mis viajes también acá en Managua. Hay gente que me dice, hacerme un acarreo, hacerme un viaje. Y entonces aprovecho de ganarme un dinerito extra. Así es que lo que es la camioneta me ha resultado bastante útil. Pero sí, el costo de los combustibles ahora están un poquito más elevados en Managua, en todo Nicaragua. Y pienso que no solo en Nicaragua, sino en todos los países del mundo. Bueno, si usted nos ve de diferentes partes del mundo, me gustaría saber a cuánto está el litro de gasolina super o regular en su país. Si usted se encuentra en Costa Rica, en Colombia, en Canadá, en Estados Unidos. Porque de ahí más o menos son nuestros suscriptores de ese sector que nos mencionen a cómo está el costo del litro de gasolina en su país. Porque de esa manera nosotros vamos a estar bien informados y más o menos saber si está parejo o está más carón de nosotros o está más carón de ustedes o está más barato de ustedes y más carón de nosotros. Nosotros anduvimos acá investigando cerca de Managua los precios de la gasolina. Y sí, ahorita la gasolina regular, la gasolina super, lo que es el diésel, hay algunas estaciones donde venden gasolina. El costo del diésel hay de dos categorías y esto varía también. Como la gasolina regular o la gasolina super. Así es que aquí estamos por los semáforos de carretera norte o la antigua Rolter. ¿Cuántos usaron esas chinelas Rolter? Chinelas de Ula Rolter. Eran una de las chinelas más duraderas del país. Así que amigos, yo les recomiendo, como a mí también me han aconsejado, cambiar de vehículo. Pero esto no se puede ahorita por mi parte. Yo quisiera cambiar de vehículo uno más compacto. Pero la economía o los ingresos todavía no me lo permiten hacer. Pero si usted quiere apoyarnos, haga su donación. Tenemos en nuestro canal una opción para que usted pueda donar. Para que usted pueda tener una membresía. Que hay personas que se ponen a vender unos ricos y deliciosos aguacates. Hay que apoyar la economía nicaragüense y a todos nuestros hermanos que salen a luchar todos los días a buscar un ingreso para su familia. Así es que si usted quiere donar este canal, lo vamos a saber utilizar bien todo lo que usted done. Está una sección de unirse. Y también están los super chat que usted puede mandar la donación que usted quiera. Y si quiere ser miembro de este canal, pues también puede unirse y va a estar participando en todos nuestros videos nuevos que hagamos. Muchos saludos. Aquí estamos en los semáforos de la perfecta. Y vamos a ir a la gasolinera a consultar un poco los precios actuales en Managua este día domingo. Para que ustedes estén al tanto de todos los costos de los combustibles. Porque muchas personas nos dijeron que hiciéramos este video. Recuerde también que hoy domingo 21. En otros países también queremos que dejen sus comentarios. Queremos que nos compartan. Queremos que nos den like. Que se suscriban. Si pueden unirse a nuestro canal. Va a ser un aporte mensual. Que usted nos va a estar ayudando con eso para seguir haciendo nuevos videos. Y aquí tuvimos que entrar y regresarnos para dar la vuelta. Y doblar a la derecha para consultar algunos costos del combustible. Ustedes lo están pidiendo. Y en su canal nicaragüense estamos para complacer a todos nuestros suscriptores. Aquí estamos en la carretera norte. Una de las mejores carreteras del país. Así es que vean ustedes mismos. Aquí venimos a echar 40 córdobas de combustible. Ahí están los precios. La gasolina super 34.98 La gasolina regular 34.21 Diesel 29.45 Y el otro tipo de diesel que le decía 29.70 Perdón. Diesel 29.45 Y el otro 29.70 Si miro bien. Si no me equivoco con los números. Pero la gasolina super que más me interesa. La gasolina 34.98 Y la regular 34.21 Bueno amigos espero que hayan visto los costos actuales del combustible en Nicaragua. Vamos a hacer un acercamiento. Diesel 29.45 Diesel 29.70 34.21 regular Y la super que ya sabemos que es la más cara. Bueno amigos de su canal nicaragüense. Compartan este video si te gustó con tus amigos y con tus familiares. Alcanzó a echarle 1.1 litro con 40 córdobas. Te espero en el próximo video de tu canal nicaragüense. ¡Suscríbete!